El día de hoy Garena acaba de anunciar un nuevo mote de colaboración que va a llegar durante estos días a nuestra región ¡Movelegas! Y sí, este mote llegará en una ruleta BTS que mucha gente me ha preguntado cómo será Hasta yo quiero saber, pero no sé Y también veremos el emote misterioso que Garena nunca dijo nada ¿Cómo? Y vamos a ver si es totalmente gratis o de repente no ¿Qué? ¿Cómo que no? Y sí, vamos a conseguir ambos emotes ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Es por eso que el video de hoy se llama En busca del nuevo emote facilito de la colaboración BTS que llegará a Free Fire Latam ¡Anota eso! ¡Anota eso! Y bueno amigos, ya me encuentro en la región de Medio Oriente ¿Qué? Y ojito que me acaban de dar al nuevo personaje Kenta, eh Por recargar un diamante Bueno, un diamante no, sino que 300 diamantes Ahora sí amigos, ya estamos con el nuevo personaje Kenta Y ojito que este personaje es el hermano de Ayato No digas mamadas Mary Jane No, sí, en serio, es el hermano perdido de Ayato Efectivamente, se mamó Es que el mismo personaje lo dice Miren, vamos a ver lo que dice Bueno, esto se pone interesante Ok, escuchemos Bueno, no dice nada Ayato Pero yo había escuchado en antes que dijo Ayato A ver ¡Te estafaron! Uy, creo que me estafaron A ver, a ver ¡Ahí dice Hayato! Algo sí, bueno Déjame, me acuerdo mijita Es que no me sé muy bien el inglés Solo sé que es parecido a Ayato Si no tienes nada que poner No pongas nada, güey Bueno, ahora sí amigos Resulta que estoy en esta región Medio Oriente Y la verdad que pues es una región bastante curiosa Ya que en esta región Bueno, que yo sepa Es la única región donde está disponible este mote ¡Ah, caray! Bueno, hasta el momento Ya que como sabemos durante estos días Pues este mote recién va a salir Cierto ¿Ah? Cierto Así que me causó mucha curiosidad Ya que este mote se llama Facilito Y si se llama Facilito También debe ser Facilito de sacárselo No puedo argumentar nada ante esa lógica Me acabo de dar cuenta Que en esta región están regalando muchas cosas Por recargarte diamantes Pues sí, güey No mames Ya que tenemos 310 diamantes Señor Qué suerte tienen algunos Y ojito que me acaban de dar un ticket del arma royal A ver, véngase pa' acá Un ticket de diamante Y esta pared que pues ya lo regalaron hace mil años Bueno, bueno No lo regalaron También fue por recarga Pero bueno, amigos Vamos a ir por este nuevo mote A ver si me sale De repente tengo suerte Y me lo llevo al primer giro ¡No creo! Bueno, nos vamos al look royal, amigos Y luego nos vamos donde dice Peace Storm ¡Excuse me! Tenemos aquí para escoger A ver, yo creo que aquí lo más obvio es el cristal Porque esto nos sirve para escoger un skin ¡Claro que sí! Y aquí en el siguiente premio extra Tenemos el emote ¡Ojito! Vamos a ver cómo es el emote A ver ¡Facilito! Limón y squishy A ver ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué hermoso! Oye, pues es bien colorido Creo que es muy obvio A ver, a ver, a ver No, está Está buenísimo A ver Suelta un disparo Y luego se pone como que Es que está Está buenísimo Yo sí Yo sí me lo llevo Ojalá que me toque, amigos Ojalá que me toque A ver Vamos a darle en confirmar Desde ya les digo, amigos Que así no es como va a venir ¿Qué? Va a venir así en la ruleta Como está actualmente En Latam Es decir, en nuestra región Va a venir así el emote Y también va a venir otro cristal más Esto, pues, es como la tienda del hacker Que, pues, antiguamente había en Latam, ¿no? Han pasado 84 años Pero bueno El primer giro, amigos Vamos a ver ¡Ay! Mala suerte No Yo no quería eso Esto se va a poner feo Pero bueno Vamos a darle otro giro más, amigos Ese es un verdadero hombre 50 diamantes A ver si se viene A ver 50 diamantitos Yo creo que ahora sí se va a venir, ¿eh? A ver Si no me da el emote Al menos que me dé el cristal Uy, bueno, bueno, bueno Me siento robado No, es que este ya es el último giro No puede ser No, ¿qué he hecho? Se me fue muy rápido Eso no me lo esperaba Aquí Aquí los diamantes se van muy rápido Eres razón lo que dice Bueno, vamos a darle el último giro Ojalá que me toque el nuevo mote, amigos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Estuvo cerca! Tranquilo, hombre Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, hombre No, me lo he perdido No ¡Se acabó todo! ¡Me lo robaron, Carmine! ¡Todo! No, es que me siento estafado aquí No puede ser, amigos La decepción La traición, amigo Me gustó bastante, ¿eh? Me gustó bastante No les voy a decir que no Bueno, amigos Bueno, amigos Ahora nos vamos en el siguiente evento Llamado Purple Whale Que, pues, es la pared glue morada nueva Que ha salido ¡Mío mío! Y ojito Que esta está mejor, ¿eh? Bueno, como les dije Esta pared glue En otras regiones Está puesto como evento de recarga ¿No les parece eso, Curioso? Aquí podemos ver que lo han puesto En la ruleta Nueve diamantitos Ojito A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, no No, 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 no No A mí no me gusta eso ¿Me sale el segundo giro? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Yo creo que sí El segundo giro sí me sale A ver, a ver, a ver A ver Ojito Ojito No me sale Bueno, este es el último giro A ver si me sale o no Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Ojito A ver Vamos a darle el último giro, amigos Se viene A ver, a ver, a ver, a ver Ahí quédate No No puede ser Parece, amigos Que el emote va a salir demasiado caro, ¿eh? Y bueno, amigos Ahora me encuentro en la región de Bangladesh Y estoy en esta región, amigos Porque aquí ha salido un nuevo mote misterioso Que Garena, pues, nunca lo mencionó ¿Cómo que no? La verdad que este mote es muy probable Que llegue en eventos de recarga O tal vez en un evento especial O a lo mejor gratis ¿Qué? ¿Qué? Ya que, pues, no No ha mencionado nada No ha dicho si va a venir en evento o no Y, pues, vamos a ver qué tal es Bueno, aquí tenemos la moto Primeramente Una motocicleta Soldado Pesadilla Lo cual, pues, es una moto Bastante básica No tiene ningún efecto Ni nada Así que, pues A mí no me gusta eso Estaría bien que lo den gratis Pero aquí te están cobrando 100 diamantes de recarga No, muy caro Muy caro Vamos Y aquí tenemos, amigos El emote Que me pidió 300 diamantes de recarga Se llama lanzamiento ganador Y ojito con este emote, ¿eh? Ojito Lanza cartitas Y luego se pone a bailar Y ya Esta sí es buena Sí, sí, sí Me gusta A ver, es un emote bastante simple, amigos Esto es lo que la gente llama habilidades, ¿ok? Eso está bastante simple No lo sé, Eric Bueno, ya tengo el emote este Que serían dos emotes que van a llegar Yo la verdad espero que llegue gratis este emote, amigos Porque la verdad, pues No veo un evento tan caro para gastar esto Es complicado Así que, amigos Díganme cuál de los dos emotes le gustó más La verdad que para mí El que más me gustó fue el de facilito Pero pues nada de facilito tenía, ¿eh? O sea, te costaba más de 500 diamantes A lo mejor y de repente Garena trae un emote gratis a nuestra región, ¿eh? Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max ¡Gracias!